¡Está bonita sinvergüenza! Vamos a disfrutarlo, amigas y amigos. ¡Una muracha de espinas que escalan los hombres por tener control! ¡Será avanzar o morir parasociar! ¡La intensa se ve el poder que los condena! ¡Vivirán para matar! ¡Vivirán para matar! ¡Vivirán para matar! ¡Vivirán sus letras se reirán! ¡Se reirán! ¡Y eso! ¡Arriba, arriba la palma! ¡Dale que sigo sinvergüenza! ¡Suena el noche! ¡Una luna me sorprende y me encuentra como siempre! Cándote mi canción, que brota de corazón Un nuevo año regresar, que empezarán a ganar Dame tu corazón, que empezarán a ganar Hoy sin vergüenzas va de vuelta a transitar esa aventura Donde tus manos nos esperan, y nos abrazan la locura Esca de aromas y sabores, que nos remontan en el vuelo Somos eternos soñadores, que batallamos contra el tiempo Y regresamos por ti, siempre regreso para verte Es por la voz que estoy, hoy que estoy ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Baila sin vergüenzas! ¡Y el coro dice! Hoy sin vergüenzas va de vuelta a transitar esta aventura Donde tus manos nos esperan, y nos abrazan la locura Y regresamos por ti, siempre regreso para verte Es por la voz que estoy, hoy que estoy ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sansar! Oh, maestros de maestros, enséñanos, danos tu sabiduría Mi mejor discípulos, cada día quieren más conocimientos Ahí está el poder de las personas, en alimentar el ser para poder ser Dígame, maestro, ¿qué piensas de la ambición? La ambición es una cualidad, pero que se convierta en enfermedad si no la manejamos como se debe ¿Pero cómo puede pasar eso? La ambición es necesaria para poder crecer y avanzar en la vida Pero si cruzamos el límite, ¿se convierte en delirio? ¡Oh, oh, oh! ¡Delirio! Tiene nombre de antro, delirio, discopapo No te burles de delirio Hay quienes han muerto en el delirio y otros Han llegado a la gloria gracias a él Y en Roma hubieron emperadores con diferentes características Desde el desenfado de Calíbula hasta la visión de Marco Aurelio Algunos cayó en delirio Hubo un romano con tanta ambición de poder y crecer en la vida Que llegó al delirio ¿Quién, maestro? Cayo Julio César Y si, si, hemos escuchado hablar de él Hemos visto sus imágenes a los templos, maestro Háblanos de él, cuéntanos su historia Cayo Julio César y su fiel amigo Marco Antonio ¿Nos va a contar la historia? Si usted me deja, porque ya no ha comenzado Ambos tienen un plan para que el imperio romano sea el más poderoso del mundo Pero realizaron el apoyo de algunas personas influyentes de Roma Es por eso que van a hablar con Brutus y Pompeyo ¿Segurices? Cayo Julio César ¡Ay! Cayo Julio César y yo sí, con estas fachas Buenas noches, mis señores Gracias por recibirme Es un placer, y para Brutus también Así es, César, bienvenido ¡Ay, qué Brutus! ¿Perdón? ¿Y el señor quién es? Él es Marco Antonio Es de mi plena confianza Con Marco Antonio hemos hecho De todo ¡Ay, qué divino que está Marco Antonio! ¡Hola, Marco Antonio! ¿Y este quién es? Él es Tulio ¡Ay, mío! Tengo un poco su acá No, 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 no Su nombre es Tulio También es de confianza Y también le hemos hecho ¡De todo! Escucharon de todo Dicen ¡Y gracias de todo! Dicen ¡Ay, sí! Si querés un día te muestro ¡Y la cara es un... ¡Ay! ¡Ay, qué Brutus! ¡Tancha te parió! ¿Y qué son todas estas mujeres? ¿Perdón? Pensé que le gustaban Sí, me gustan Pero ¿por qué están tan vestidas? ¿Y cuál le gusta? ¿Las rubias? ¿Las castañas? ¡Oh, la hermana de la pocha mente del montón! ¡En ese orden está bien! ¡Ay, seguro! Ni a mí que me parta un rayo, ¿verdad? ¿Usted se retira? ¿Nadie lo llamó? ¿Perdón? ¿No es el rayo? ¿Este quién es? Él es rayo, nuestro repartidor ¡Ay, el rayo repartidor! Me han dicho que en este recinto se malgasta mucho dinero Que hay orgías a diario Sexo Droga Y rock and roll Así es, César ¿Y qué? ¿Y qué? Y que... Sobre este ¿Quién invita? ¿Qué somos nosotros? No, Dios No, amigos, amigos No, diga nada ¿Qué quiere, César? Bueno, yo en realidad quiero tener Sexo con un caballo ¿Macho o hembra? ¿Hembra? ¿Qué te pensás que soy degenerado? ¿Yo no soy? Mirá el corte que tienes ahí No de hembra ni a palo, ¿eh? Muy bien, lo escuchamos La voy a hacer cortita Ustedes tienen el control de Roma y sus provincias Yo tengo el control del ejército romano Yo tengo el control del aire del mueble que me traje el otro día ¿Cómo te traje el aire del... Yo quise defender el split Pero está muy... No, Marcos, Marcos Me traje el plasma Escuchame, estoy hablando... Estoy hablando de otra cosa más importante ahora Estoy hablando de Roma Juntos Juntos podemos lograr un gran imperio Y extenderlo más allá ¿Y más allá de dónde? Más allá de por venir Yo no le puedo... No, 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 te digo la pregunta que me hace el gordo más allá Yo le dije por venir ¿Y si no viene? ¿Qué? ¿Qué? ¿No viene quién? Pues está por venir y no llega Marcos, estamos hablando de Roma y me salí con por venir Escuchame una cosa, aguantame acá Yo diría Extender el imperio más allá de Roma ¿Y qué ganamos nosotros con darte tanto poder? ¿Cómo que qué ganamos nosotros? Más poder para los tres, no, no Más poder para los cuatro Felices los cuatro No, no, no ¿Y agrandamos el cuarto? No, no, no ¿Qué dicen los cuatro? No, Marcos Somos tú y yo el uno para el otro Tú con tus locuras y yo Que ya estás loco Me puede, me puede Yo conquisto ¿Quién es Quisto? ¿Dónde está? ¿Qué lugar se le acordó de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le digas tiempo libre? ¿Dónde está? Quisto, Quisto A ver, ¿qué? ¿Dónde está? Guardá esa espada Guardá, guardá esa espada ¿Que se me ve algo? No, guardá la espada Guardá, se va a lastimar a alguien No hay ningún Quisto, Marcos No hay ningún Quisto Yo conquisto De conquistar Nosotros, nosotros conquistamos Ah, nosotros ¿Vos querés que diga algo? Sí, Quisto Nosotros conquistamos Guardá la puta Es para No sé qué me pasó Es la cerveza que uno te hace Nosotros conquisto Y ustedes me apoyan en el Senado ¿Qué les parece? ¿Tú qué dices, Bruno? Yo le creo Muy bien Confiaremos en ti Y tendrás nuestro apoyo Del Senado Pero recuerda, César Recuerda que si fallas ¡Ya! César, mi amor, mi vida Es verdad que te vas a Medio Oriente Salí, Salí Qué ridícula Escondiéndose atrás Como si no la ve Echame una cosa No estás comprobino de columna Estoy jodida A ver, dejame, dejame Petrisa Vos siempre me Ahí está No sé si va ahí Pero está ¿Es verdad que te vas a Medio Oriente, César? ¡Quince años, César! De mañana o de tarde Volver yo para la comida Para tener la crota De mañana o de tarde Por la comida Me decís que sabes De quince años A qué hora ¿Qué decís vos también? ¿Qué decís vos? Escuchame una cosa ¿Dónde estábamos? Yo estaba en la pile Hacía un calor Nadie comenta No, no me lo merezco yo No, no te puedo creer No La pile Yo le voy a comentar algo ¿Con qué le ibas a comentar? Tejame, sos más tarado que ella Si le comentás Dejame que comente No, no va a comentar nada Perdóname, César Es que yo estoy muy confundida Viste que ahora Peppa Pig va a ser mamá ¿Ah, sí? Y es que me dio un papá Me desagradó eso, Pile ¿Cómo fue la que tomamos ¿La que qué? ¿La cerveza que tomamos De mi gusto era? De ajo ¿Vos tomaste cerveza con mi señora? Ajo Ah, una de zapallo Date vuelta Salí, salí, salí No me toques No me toquen Está bien, César Manda tranquilo Que yo voy a cuidar a la nena Bien, hace algo La nena, digo ¿La nena, dijiste? Sí ¿Cómo? ¿Qué nena? ¿Qué nena? ¿Cómo qué nena, César? La que trajimos al mundo Con la pobre Escuchame, José ¿Viste lo que yo te digo? Sí Hace las cosas Y no me comentan Viste que a vos tampoco te comentan Dejate de joder con la gente Que comenta, que comenta Escuchame una cosa Yo me voy 15 años A conquistar Medio Oriente Está bien, César Anda tranquilo Y recordá una cosa Si vos me engañás Yo me entero, César ¿Eh? Eh, llevátele la columna, Tomás ¿Se va a enterar? Eh, César Yo creo que la gloria está cerca, César Es verdad ¿Sabés qué? Yo pensaba que con 3.000 hombres Nosotros conquistamos Medio Oriente Y conseguí bien el Oriente entero, César Aquí están nuestros mejores guerreros Salud a César, che ¡Joder, César! Sí, hola, Ulises Escuchame una cosa Acá estoy ¡Mi guerrero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papá, papá, papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí tú! Con la actitud Vamos a cualquier lado nosotros Vas a ver Bien por la actitud Me gustó ¡Mi guerrero! ¡Sí! ¿Está bien la actitud Que robando la pelota? ¿No me dejan hablar? ¡Mi guerrero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, tata, tata, tata! ¡Ah, no es como lo hice! Perdón, perdón, perdón ¡Juntos conquistaremos mucho! Eso sí Vamos a tener que pelear Espalda con espalda Cachete con cachete Tente pechito con pechito Y obligón con obligón ¡Sí! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno Mientras y salimos todos a bailar Mientras y salimos todos a bailar Tengo un trasto de bailar ¡Sí! Y esta mi número ¡Ah! La garita cuando yo va Esta es la última, mira ¡Ah! Scooby-Doo, papá Y el pum, pum, pum ¿No sabes que no mato, no? No, no, no No, no, no Sáquenmelo, sáquenmelo No, a quién sáquemelo. ¡Es Julio! ¡Es Julio! ¡La he reparado, Julio! ¡La he reparado, Julio! ¿Y le va qué, Julio? ¡Agosto! ¡No, no, 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 no! ¡No, César! ¡César, por favor, no sea así con el soldado! Porque el soldadito está muy triste desde que nació su hijito. ¡El pobre hijito nació sin horecha! ¡No le diga nada! Bueno, tampoco nació sin huevito, ¿no? Tenía más grado. No le diga nada. No, no le diga nada. Quédate tranquilo. ¿Cómo está su hijo? Está que te parió un copote y le dije. Bien, bien, gracias por preguntarme. Epa, epa, ¿qué es esa confianza? Perdón, perdón. A veces. ¿Sabe qué? Sí. Me preocupo, es más. Le he rogado a los dioses para que le conserven las vistas a su hijo. Las vistas, ¿y las vistas para qué se anda bárbaro? Sí, porque si llega a quedar corto de vistas y precisamente, ¿dónde mierda se lo va a poner? ¡No, no, 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 no. ¿Qué es la oreja? Sí. En el cumpleaños, el día que te cinchan la oreja, ¿qué le cinchan, un huevito? ¡No, no, no, no! Es como Pinocho, ¿dime? Él si dice mentira, él le va a crecer la nariz, le va a quedar grato y... ¡ someone忍 навeite a mi mi liberté de Çambing y ascender la oreja, ¿qué? Y en el cumpleaños, ¿cómo qué le cinchan dinamina? ¡Ah!